La lectura, al igual que la escritura, son herramientas con las que una sociedad logra constituirse culturalmente. De ahí la importancia de conocer las prácticas y hábitos de sus pobladores en estos rubros. En México se realiza formalmente desde 2014 la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura, que en este año se aplicó a lo largo de todo el territorio nacional a personas mayores de 12 años, residentes tanto en zonas urbanas como rurales. La muestra utilizada abarcó 5.845 participantes. El estudio destacó información concerniente a la cantidad de textos que se leen, así como el origen de los mismos y los hábitos de lectura, entre otros elementos propios del consumo y producción literaria. Los datos expuestos por la encuesta revelan que los medios físicos, como libros y periódicos, continúan al frente en la preferencia de los lectores, con un 86 y 96% respectivamente sobre sus versiones digitales. En cuanto a los contenidos nativos del mundo digital, 44 de cada 100 afirman leer en redes sociales, 23 en sitios web y 13 en blogs, una numeralia que resalta el poder comunicativo de Facebook, Twitter y sobre Internet. Además de las cifras sobre las cualidades de la literatura que se lee, el promedio de la cantidad de libros impresos por hogar se estima en 40 ejemplares, siendo libros de texto los más recurrentes, además de señalar a los jóvenes como el sector demográfico que más lee y la vivienda como el sitio donde la actividad se realiza con mayor frecuencia. Sólo el 54% de los que inician un libro lo concluyen. La forma más común en la que los libros llegan a la población es por medio de la compra, seguido de los obsequios y en tercer lugar los préstamos entre particulares. Las descargas electrónicas aún no representan una competencia razonable a las formas antes mencionadas. De acuerdo con los resultados de la encuesta, los padres y maestros son los principales promotores en el hábito de la lectura y la escritura en las nuevas generaciones. En la forma de agarrar el libro se conoce al lector. Con información de Zahib Ramírez, Notimex.